Javier Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes. Pues el tema de hoy, justamente, estabas contextualizando un poco, es referente a todo lo que sucedió, o todo lo que está sucediendo en torno a todas las personas que fueron damnificadas por el huracán Otis y todas estas pérdidas económicas que se generaron. Justamente las redes sociales se vuelven un terreno para que en esta semana estemos pensando un poco. Así es, Javier, ponnos a pensar un poco porque a veces ese es el dilema y vaya que he leído comentarios que dicen eso, Javier, que no ayudan ni en su casa y se quieren sumar a ayudar a los damnificados. Es un tema muy delicado. Fíjate que el tema o el eje central bajo el que quiero yo generar un análisis respecto a esto es la solidaridad como un valor en el cual nosotros buscamos generar una empatía o brindar una ayuda hacia alguien que no somos nosotros. Y, bueno, pues en las redes sociales se da este terreno de divulgación de los actos de solidaridad, aunque también se vuelve esta plataforma de linchamiento en donde se está condenando constantemente todo lo que los demás están haciendo, ¿no? Pero, bueno, vamos a hablar un poco sobre la solidaridad. Primero, ver cuánta ha sido la ayuda que se ha generado por parte de México, o sea, de la nación mexicana, de la sociedad mexicana, a la comunidad de Acapulco. Desde personas que reparten tacos gratis, los que cortan el cabello también para juntar dinero. Este famoso youtuber, Yulay, que fue estafado con 50 mil pesos tratando de rentar maquinaria para mover escombros. Y cómo olvidar de cierto periodista famoso que dijo que iba a donar 100 litros de agua a Acapulco y, bueno, pues todos los demás diciéndole cómo le explicamos que sus cinco garrafones, pues no nos ayudan. No, dan más las, como se dicen, las plantas potabilizadoras ahí para cada una de las personas, tres garrafones por cabeza y él quiere llevar apenas cinco. Apenas cinco. Bueno, pues eso es un montón de cosas. Pero, bueno, hay una cuestión importante. La primera declaración es que la solidaridad en México existe cuando no se identifican culpables. Es decir, en el caso del 2017, cuando ocurre el sismo en septiembre, la ayuda que hizo la sociedad mexicana para todos los damnificados, todos los afectados por el sismo del 2017, rebasó o superó las expectativas al grado que dijeron, ya no envíen ayuda, ya es mucha, ¿no? Pero es porque surge un accidente, un fenómeno natural y aparentemente pues no hay a quién responsabilizar por eso. Entonces, la movilización es importante. Entonces, la solidaridad en México existe cuando no se identifican culpables. Pero, bueno, empiezan a ver todas estas formas de estar reventando a las personas por las actitudes que toman. Particularmente, hay algo que se le olvida a la gente o que lo hace desde el desconocimiento y emite este juicio a partir de lo que ellos piensan o lo que conocen de la realidad. Hay muchas personas que se dedicaban a la pesca, hicieron el llamado fondeo marítimo. Entonces, durante el huracán, buscan la forma de amarrar la embarcación al fondo del mar, pero tienen que separarse de la costa. Entonces, esto es importante porque si sus embarcaciones se quedan en la costa y los golpea el huracán, pues van a terminar destruidas. Entonces, resultaba complicado que ellos pudieran regresar después del huracán. Y mucha gente está diciendo, bueno, pues cómo se les ocurre, ¿no? A estos cuates salirse al mar cuando viene el huracán. Bueno, es precisamente para que no destruyan su embarcación. Pero la gente hace esos juicios a partir del desconocimiento. Luego ocurre todo este fenómeno del saqueo. Entonces, en donde todas las personas empiezan como a, de primera instancia, estar reventando a las personas porque están llevando víveres. Pero, pues lo importante es analizar cuál es la condición que los obliga a generar el saqueo. No es una forma de justificación porque, claro, nosotros vamos a ver de qué tanto serviría un artículo de primera necesidad cuando se llevan televisores, ¿no?, de las sienas departamentales. Ahora, la otra es que cuando la gente hace esa clase de juicios, ellos deberían de preguntarse qué harían en su lugar. Es decir, ¿cuánto tiempo serían capaces de resistir? Porque si yo puedo enjuiciar en redes sociales, que yo no sería capaz de saquear, ¿cuánto tiempo podría resistir si no tengo absolutamente nada? Y como bien lo mencionabas al inicio de esta participación, pues que cómo va a surgir de nuevo una ciudad que vive del turismo, si no hay turismo. Entonces, eso es también algo muy importante. Eso sin mencionar también la falta de autoridad y casi no los trabajos del gobierno, que ha sido ampliamente criticado también en las redes sociales por este fondo retirado para los desastres naturales y cuál les va a ser la ayuda que va a estar brindando Acapulco. Pero bueno, tanto para la gente que puede ayudar como para la gente que enjuicia a las personas que están tomando decisiones viviendo en Acapulco, pues las redes sociales siempre suelen reventar. Pero lo importante es que la solidaridad esté en la forma en la que nosotros podemos entender las condiciones bajo las cuales los acapulqueños toman decisiones frente a una tragedia de estas dimensiones. Yo creo que es importantísimo lo que mencionas, Javier, entender que la solidaridad tiene una raíz muy profunda que es la empatía y preguntarnos eso que bien mencionas. ¿Cuánto tiempo yo podría resistir sin comer o comiendo esto? Porque aparte de todo yo digo, bueno, sí está bien, ya llegan allá los enseres que estamos mandando, los kilos de frijol, de lenteja, la leche en polvo, y luego si no hay agua potable, por ejemplo, me voy a comer las lentejas crudas o como. Exactamente, exactamente, pero bueno, pues ya ves que pues dicen que nos van a ayudar cinco garrafones, pues vamos a poner cinco garrafones todos nosotros. Pues ahí está el comentario, Javier Millán Gómez, gracias por habernos puesto a pensar un poco. Gracias a ti, Melisa, que tengan excelente tarde todos. Igualmente para ti, Javier, abrazo fuerte. Gracias.